hola soy david de mares mellar y hoy estoy muy contento porque os voy a presentar un piso para alquilar en mataro frente del mar con efecto guau de verdad me encanta este piso y quiero enseñarnoslo a todos porque realmente yo creo que es un piso que cualquiera de nosotros podía verse viviendo en él vamos a verlo bueno pues venga vamos para adentro vamos a acceder y os explico es una obra del 2020 o sea es un piso semi nuevo lo hemos tenido alquilado una vez pero con muy poco uso y de vida y evidentemente ahora pues se ha vuelto a pintar y a dejar impecable está como si fuera para estrenar vale mirar vamos a empezar por el comedor vale porque lo que decía antes cuando llegas aquí haces tienes el efecto guau este que os decía que es impresionante vale vivir cerca del mar con nuestras vistas con un amplio salón acristalado y poder ver todo el mar la salida del sol la puesta del sol realmente es un privilegio vale vamos a ver salón es un salón con concepto abierto con una terraza enorme vale con unas vistas al mar espectaculares como podéis ver ubicado en la nueva zona de mataló una zona que está creciendo rápidamente con un montón de servicios alrededor supermercados está el centro universitario del tecnocampus al lado el puerto deportivo espacios para pasear muy bien comunicada a nivel de coche a nivel de tren de un montón de cosas vale realmente una zona espectacular para vivir y bueno vista la terraza y las vistas le echamos otro vistazo al salón comedor como podéis ver es una pieza magnífica después en el en la publicidad podréis ver exactamente medidas de todo de todos los espacios también disponemos del plano y vamos a ver ahora la parte de la habitación principal la habitación suite es una habitación también con unos grandes ventanales con una pequeña un pequeño balcón una pequeña terraza privada tiene un cabecero súper bonito toda la vivienda está climatizada por por conductos vale y desde aquí vamos a seguir un momentito a esta terraza para ver lo que es la parte de de piscina comunitaria que sería esta parte de aquí abajo vale vistas hacia montaña castillo de bourriac y entramos otra vez para adentro bueno seguimos habitación concepto suite con su vestidor vale tendríamos armarios a lado y lado concepto vestidor que nos conduce hasta el baño un baño exterior con mucha luz un gran ventana con cuatro piezas váter bidet calentador de toallas y una ducha magnífica para bañarte y ducharte perdón ducharte no bañarte con magnífica luz natural bueno pues ya hemos visto la suite principal vamos a ver la segunda habitación en total son cuatro habitaciones esta sería la segunda una de la también de las habitaciones dobles vale tiene sus armarios y espacio para una cama de matrimonio aquí en los anteriores inquilinos habían tenido la cama de dos por dos colocada también buenas vistas vamos a darle una vuelta y esta es la segunda habitación que vemos vamos a seguir y vemos el segundo baño al que no es suite vale un baño súper chulo súper moderno también aquí también un mueble precioso en este caso tres piezas váter tenemos también calienta toallas y una ducha con mampara magnífica vale vamos a ver la tercera habitación una habitación individual amplia vale también podría caber evidentemente por ejemplo dos camas tipo litera o dos camas individuales después de esta habitación tenemos la zona de lavadero vale es un lavadero bueno es una sala de lavado preparada para poner lavadora y secadora en columna y también otros productos de limpieza etcétera vale y después tenemos ya la cuarta habitación una habitación individual también destinada como habitación o como estudio como despacho también con mucha luz muy buenas vistas y magnífica como podéis ver todo en perfecto estado todo para entrar a vivir y un piso como decía al principio con efecto guau espero os haya gustado después comentaros disponemos de dos plazas de parking en una delante de la otra y después de un amplio trastero también incluido en el precio bueno y esto es el trastero vale como podéis ver es una habitación prácticamente doble en planta sótano en la planta garaje pues adecuada con estanterías con luz etcétera en perfecto estado también un buen trastero para guardar lo que queráis acabar las dos plazas de parking esta sería una o sea son plazas seguidas una y detrás la segunda son plazas muy grandes vale muy amplias vale que perfectamente caben pues un coche grande y alguna moto eso sí tenéis que tener en cuenta que están seguidas una detrás de otra con lo cual si tenéis un coche que se tiene que tener más movimiento tendría que estar delante bueno pues espero os haya gustado ya veis que es un piso con efecto guau ya sabéis que todo el equipo de maresme ya estamos para ayudaros y no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al momento informados de todas las novedades de casas y pisos en venta en el maresme y en barcelona estamos en contacto muchas gracias y hasta pronto